Hablamos con don Gonzalo Herba, nos encontramos aquí en el pabellón número 10, en esta gran cadena Blue Bay que hace años, que venimos siempre haciendo una pinceladita aquí en Fitur 2019 este año, porque siempre cada año nos hablan de nuevos proyectos, nuevos avances, nuevos hoteles que entran en la cadena y que nos encanta poder, al menos una vez al año, poder hablar del sector del turismo y ellos saben más que nadie. Vamos a hablar con el gerente de inversiones también y de promociones, muy buenas tardes. Correcto, nos encargamos efectivamente del crecimiento de la empresa, la apertura de nuevos destinos y de nuevas inversiones y que permiten obviamente el desarrollo de la cadena, hacernos cada día más internacionales. Bueno, ha pasado todo el año 2018, vamos a entrar en el 2019, ¿cómo haría un balance resumido de cómo te parece que ha ido el sector turístico avanzando en el 2018? Yo creo que el 2018 ha sido un año de ajuste, nosotros hemos vivido tres años en que no hemos tenido la competencia de mercados emergentes del cercano y medio oriente, como puede ser Marruecos, como puede ser Túnez, Egipto y Turquía, que son realmente potencias turísticas, que con la problemática que han tenido de interna ha evitado que compitan en los mismos mercados. Por tanto, hemos tenido una serie de ventajas en cuanto al turismo internacional y el manejo de nuestros destinos, destinos españoles. A partir de la temporada pasada ya realmente se han abierto otra serie de destinos competencia y en este momento, pues este año va a ser un poquito más competido que los anteriores. Se están notando en pequeños ajustes en ocupaciones, pequeños ajustes en tarifas, pero bueno, hoy la competencia siempre es buena y hace que también las cadenas se han estado preparando todos estos años en mejorar su producto, en actualizarlo y realmente ser más competitivos. ¿Cuál ha sido el destino más demandado y qué tipo de nacionalidades han viajado? A ver, en el producto hotelero español, dos terceras partes de las habitaciones, los internacionales, las siguen ocupando, Inglaterra y Alemania. Y el resto de los mercados se desarrollan entre los países del norte. Y eso sigue bastante estable durante los últimos años y esperemos que siga. Brexit arriba, Brexit abajo. ¿Cómo lleva ahí la tecnología, los avances digitales? ¿Cómo se fomenta el turismo a través de las redes sociales? Pues realmente esto ha producido que en los últimos tres años ha habido un ajuste y una variación en la modalidad de contratación. Ya estamos pasando de la turoperación tradicional con la firma de los contratos por temporada con los grandes turoperadores alemanes, ingleses, etcétera, a un abrir cada vez más cuotas de mercado en lo que llamamos las OTAS, Online Travel Agencies, que son los grandes contratadores. Aportan un elemento de tecnología que te permite llegar al cliente final con mucho más cercanía a través de las herramientas que ellos te ponen a disposición. Lo que pasa es que también tiene un coste de intermediación muy importante. Por tanto, es un desafío que a la vez hace que las propias cadenas tengamos que pensar en desarrollar cada vez más nuestras propias páginas web y nuestras propias herramientas de contratación directa para evitar esa intermediación. ¿Cuál es la filosofía de Blue Bay? Realmente no somos una cadena muy abocada al crecimiento. Realmente mucha de la fuerza, hombre, nosotros la dedicamos realmente a aperturas de nuevos destinos, aunque la mejor forma que tengas de hacerlos es a través de la referencia de los actuales clientes, de los actuales productos que tenemos. Apostamos, como veis, año tras año por Fitur, como una buena plataforma y como un elemento de posicionamiento y de reunión y de hacer una evaluación anual con los diferentes amigos, contratantes, agencias, turoperadores, socios, etc. Y bueno, es el perfecto ambiente para año tras año renovar este compromiso de crecimiento y de fortaleza. Señor Gonzalo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias por la invitación.